Buenos días a todos, bienvenidos a todos desde la Biblioteca Estación Experimental Agrícola. Mi nombre es Karina Negrón y vamos a estar dando el comienzo al webinar Comparte y Protege los Conocimientos, un vistazo a las licencias Creative Commons. Hoy nos acompaña la doctora Ginette Lebrón, bibliotecaria en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. La doctora Ginette Lebrón-Ramos cuenta con experiencia en ambientes bibliotecarios desde el año 2000. Ha dedicado su vida profesional a las bibliotecas y la capacitación de sus usuarios. Se desempeña como bibliotecaria docente y coordinadora del servicio de referencia virtual en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. A nivel académico, posee un doctorado en documentación, archivos y bibliotecas en el entorno digital de la Universidad Carlos III de Madrid. Una maestría en Administración Pública y otra en Ciencias y Tecnologías de la Información, ambas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. La doctora Lebrón ha participado activamente ofreciendo ponencias y talleres de capacitación en actividades profesionales del campo de la información en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Actualmente es presidenta de la División de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, abreviado como IFALAC. Y recientemente coordinó el Seminario Internacional Advocacy de esta misma organización y que se llevó a cabo en Puerto Rico el 27-28 de febrero y marzo primero del 2023. Fue la presidenta de la Asociación de Bibliotecas Universitarias de Investigación Institucionales del Caribe, ACURIR 2021-2022 y de ACURIR Capítulo de Puerto Rico, 2012-2021. Es miembro de la Junta de ACURIR y de ACURIR Capítulo de Puerto Rico. Si surgen dudas o comentarios, pueden compartirlos en la sección de preguntas que tenemos allá arriba, el Q&A. Y al cumplir la exposición, pues se le estará contestando todas sus preguntas. Sin más preángulos, paso con la doctora Janela Lebrón. Profesora, tiene el micrófono apagado. Cierto, cierto. Muchas gracias, Karina. Buenos días a todos. Para mí siempre es un honor poder participar de este tipo de actividades donde se pueda compartir conocimientos. Los agradezco al señor Luis Méndez por la invitación que me ha hecho. Espero que la información que yo les esté compartiendo durante la mañana de hoy sea muy provechosa. En esta ocasión voy a estar hablándole particularmente sobre lo que son las licencias Creative Commons. Es una presentación con información básica sobre las licencias. Pero lo que se quiere es que más o menos nos vayamos introduciendo lo que son las licencias a aquellos que no las conozcan, que sepan cómo las vamos a utilizar, ¿verdad? En qué tipo de documentos, qué derechos tengo con respecto al uso de estas licencias. Así que con esto voy a proyectar la presentación para dar inicio a este taller de conferencia. Bueno, si me permiten rapidito por aquí, voy a compartir pantalla. Le pido a Karina que me deje saber si se está viendo la presentación. Sí, se ve. Ah, excelente. Bueno, pues como parte de esta presentación voy a estar hablándoles un poco sobre lo que son las licencias Creative Commons, qué propósito tienen estas licencias, dónde las vamos a aplicar, ¿verdad? Y cómo las vamos a utilizar, los tipos de licencia que existen, los pasos. Me voy a ir en vivo en un momento dado para que vean los pasos de seleccionar estas licencias. Y al final les voy a hablar sobre algunos, les voy a presentar algunos ejemplos que se aplican, ¿verdad? Para que tengan también una idea, en el caso que nunca las hayan utilizado, de cómo podemos aplicar estas licencias a los diferentes documentos u obras creativas. Bien, con la llegada de la Internet y las nuevas tecnologías, ciertamente se han provocado grandes cambios en la sociedad, pero también en el mundo jurídico, particularmente cuando se trata precisamente de los derechos de autor. Con la cantidad de datos que se generan día tras día en Internet, pues definitivamente es imposible que podamos tener un control de toda esa información que se va generando. Entonces, se hace muy difícil preservar precisamente lo que son los derechos de autor de todas esas publicaciones que surgen y hasta de la integridad que tienen los datos. Entonces, como consecuencia de esto, es que se crea este nuevo paradigma dentro de lo que son los derechos de autor o el copyright, que se conocen como las licencias Creative Commons. Pero antes de hablarles directamente de lo que son estas licencias, cómo y dónde vamos a poder utilizarlas, les quiero mencionar algunos datos de lo que son la organización de Creative Commons. Esta organización fue fundada en los Estados Unidos como una organización sin fines de lucro y se creó como un proyecto de licencias para que no se limitara por completo el uso o la reproducción de las obras creativas o los trabajos artísticos. Y más adelante les explico esto más detalles específicamente refiriéndome al derecho de autor. El logo que están viendo ahora mismo en pantalla es el logo que identifica a la organización de Creative Commons, pero no necesariamente identifica cada una de las licencias. Eso yo se lo voy a explicar más adelante, pero de entrada les dejo saber que cada una de las licencias tienen unos logos que son combinados, que son los que van a establecer, ¿verdad? La flexibilidad que tenga esta licencia o las limitaciones que puedan proveer. Bien, Creative Commons se funda en el año 2001 y ya para el año 2002 se comienzan a publicar las primeras licencias que son gratuitas para todo el público. En el 2003 se convierte en un proyecto internacional, esto porque la Universidad de Barcelona en España oficializa la adaptación de estas licencias al Estado español. Y en el 2004 ya fueron adaptadas a la legislación de propiedad intelectual en España y se pusieron a disposición del público en general. Ok, entonces, ¿qué son las licencias Creative Commons? Pues las licencias Creative Commons o bienes comunes creativos son herramientas de derechos autorales que permiten que un autor de una obra le otorgue permiso al público en general para que pueda utilizar y compartir sus trabajos creativos, pero claro, bajo los términos y las condiciones que seleccione ese autor. En otras palabras, estas licencias lo que hacen es flexibilizar y reducir las barreras legales que cualquier material, cualquier documento o cualquier obra tenga bajo los derechos de autor. Es decir, para que se entienda, cuando hablamos tanto de lo que son las licencias Creative Commons y el derecho de autor, siempre surgen unas interrogantes. Nos preguntamos si podemos utilizarlas ambas o cuál debo utilizar o cuál es mejor, ¿verdad? Cuál de ellas puede ser más efectiva para lo que yo quiero que se haga con esa obra creativa, si alguna de ellas inopera a la otra, ¿verdad? Son muchas las dudas y aunque la presentación que yo les estoy dando no tiene que ver directamente con el tema de derechos de autor, es importante mencionar algunos datos que nos ayudan a aclarar un poquito todas esas dudas que surgen cuando hablamos precisamente de estos dos temas combinados. Bien, cuando estamos hablando de lo que son los derechos de autor, el slogan, ¿verdad?, que lo define es todos los derechos están reservados. Por lo tanto, el autor se reserva todos los derechos de su obra por ley para que se publique, para que se reproduzca, para que se exhiba, para que se adapte, para que se venda, para todo. Por lo tanto, cualquier persona que quiera utilizar una obra que esté bajo los derechos de autor, tiene que pedir permiso. Y esto tomando en consideración que todas las obras, desde el momento que se idean y surgen, ya están bajo los derechos de autor, aunque no tengan el logo que las identifica con el derecho de autor o aunque no estén registradas. Automáticamente ya están bajo los derechos de autor. De la única forma que pueden tener otros permisos de uso es a través de la aplicación de una licencia Creative Commons. Entonces, cuando hablamos de las licencias Creative Commons, el eslogan es, algunos derechos están reservados. Por lo tanto, en este caso, los autores pueden publicar sus obras estableciendo ciertas condiciones de acceso, de uso o de protección que pueden ir desde restringir todos sus derechos hasta renunciar a todos sus derechos. Y esto lo digo, y lo van a ver más adelante, porque son seis licencias y cada una de ellas tiene cierta flexibilidad. Unas más restrictivas que otras, y eso lo vamos a conocer más adelante. Pero, importante, independientemente, todas son más flexibles que los derechos de autor. Entonces, para contestar un poco las interrogantes, es importante que sepan que las licencias Creative Commons sí se apoyan en los derechos de autor. Por supuesto que no son iguales, pero sí hay una relación muy cerrada entre ellas. No contradicen ni reemplazan lo que es el derecho de autor, no lo inoperan, sino más bien que se complementan y se adaptan a las intenciones o a los intereses que tenga ese autor. En este caso, las licencias Creative Commons y los derechos de autor son igualmente importantes. Pero el autor, cuando utiliza las licencias Creative Commons, decide qué es lo que quiere, ¿verdad? Cuáles son los permisos que le quiere dar a todas esas personas que van a utilizar esas obras. Entonces, utilizar las licencias Creative Commons, que esta es una de las interrogantes que siempre se hace también, no significa que no se tenga derechos de autor, sino más bien que se tienen esos derechos, pero que han sido un poquito más modificados. Esa es la respuesta. Seguimos protegiendo nuestras obras, solo que damos un poquito más de visibilidad en cuanto al uso que se le puede dar. ¿Cuáles son los propósitos que tienen las licencias Creative Commons? Bueno, en primer lugar, proteger los derechos de las publicaciones a partir de las condiciones que define el autor, pero siempre los va a proteger. Va a asegurar que el contenido de los trabajos creativos sean reutilizados sin poner en peligro los derechos de autor. Es decir, permiten en el momento que se haga mal uso de ese material o esa obra creativa, usted va a poder proceder legalmente de la misma forma que se hace cuando una obra está bajo los derechos de autor. Así que podemos tener la libre confianza de aplicar estas licencias a las obras creativas que se generen. Además, estas licencias promueven una cultura libre que garantiza la posibilidad de compartir las obras artísticas, culturales e intelectuales. Es decir, volvemos a hablar de la flexibilidad. Cuando aplicamos una licencia Creative Commons, tenemos la oportunidad de que este material sea visto por todas partes, que se creen nuevos vínculos de colaboración. Es más extenso, por lo regular están aplicadas a documentos que están en espacios de acceso abierto. Y también aportan confianza acerca de cómo los usuarios pueden utilizar los trabajos estimulando la forma de uso. Esto es porque estas licencias, cada una de ellas tiene un área donde explica exactamente qué es lo que la persona que va a utilizar esta obra creativa puede hacer. ¿Verdad? Y esto está dentro de la página y más adelante también les voy a mostrar. En términos generales, estas licencias permiten compartir una obra con pocas trabas legales, ¿verdad? No hay que sufrir las limitaciones que establece lo que es el copyright, pero sí vamos a conservar la protección que nos ofrece el copyright. ¿Quién puede utilizar estas licencias? Todo el mundo. Es decir, las personas en su carácter individual, las corporaciones, el gobierno, las instituciones, las organizaciones, todo el mundo puede aplicar licencias Creative Commons. ¿Dónde vamos a aplicar esas licencias? Ahora, yo les voy a mostrar rapidito unos datos estadísticos, pero el propósito no es mostrar las cantidades, sino más bien los elementos donde se pueden aplicar estas licencias. Y como pueden ver en pantalla actualmente, estas licencias se pueden aplicar en diferentes tipos de documentos, en imágenes, en videos, en investigaciones, en artículos, en multimedia, en audio, ¿verdad? En todo lo que se ha ideado y creado, y que se considere, ¿verdad? Una obra creativa. Ciertamente son más aplicadas en ciertos tipos de documentos, como pueden ver en pantalla, en las imágenes es donde más se aplican las licencias Creative Commons, pero pues se pueden aplicar a todo. En esta pantalla que les muestro ahora mismo, se ven las estadísticas de cómo han ido creciendo las licencias Creative Commons con el pasar de los años. Y en este caso, aunque el año más reciente es el 2017, porque ya esta organización no ha seguido publicando este tipo de estadísticas, se puede ver el crecimiento vertiginoso que han tenido estas licencias, por lo tanto, a la misma vez se puede instruir que hay una necesidad real de querer que nuestras obras creativas estén disponibles en otros lugares, que se puedan leer, que puedan estar en todas partes. Existen, pues, muchas plataformas que aplican ya de forma automática lo que son las licencias Creative Commons. En pantalla también les estoy mostrando algunas. Como les dije ahorita, las fotos es una de las plataformas donde más, ¿verdad? Dos tipos de documentos donde más se aplican las licencias Creative Commons. Y aquí también se ve la cantidad hasta la fecha, ¿verdad? De estas estadísticas que proveyó la organización de Creative Commons. Pero igual tenemos plataformas de videos, tenemos repositorios, tenemos plataformas de cursos abiertos, de acceso abierto, etc. En esta, así de forma breve, solo quería mostrarles cómo se han ido extendiendo las licencias Creative Commons a través del mundo. Y esto fue para el 2017, así que se podrán imaginar hasta dónde han podido llegar estas licencias Creative Commons actualmente. Aquí estos son datos con respecto a lo que son los idiomas. Estas licencias para el año 2015 ya se habían traducido en 10 idiomas y estaban siendo compartidas en 34 de ellos. Y si pueden ver, en el 2017 los idiomas más populares posiblemente continúa siendo así. Era el inglés, español, portugués, alemán y francés. Pero igual hay otras plataformas donde también se están aplicando estas licencias. Bien. Ahora vamos a hablar específicamente de los tipos de licencias que existen. Yo en el principio de esta presentación les dejé saber que el logo de Creative Commons es el que tiene las 12, pero no necesariamente es el que identifica cada una de las licencias. Originalmente hay cuatro licencias que son las que entonces se mezclan para crear las seis licencias que podemos aplicar a nuestras obras creativas. Una de ellas es la de reconocimiento, donde se establece, ¿verdad? El autor establece que se tiene que reconocer la autoría en cualquier uso que se le dé a la obra. Y les adelanto que esta licencia va a estar en las seis licencias Creative Commons. Siempre se va a reconocer la autoría y ahí está el derecho de autor. Nunca nos vamos a alejar del derecho de autor con el uso de las licencias Creative Commons. Luego tenemos la que establece, la no comercial. Lo que establece es que la explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. Por lo tanto, el autor no le da permiso a la persona que utilice esa obra para que la explote comercialmente. Luego está sin obras derivadas, que no permite la transformación para crear una obra derivada. Es decir, la puedes utilizar, pero tiene que quedarse tal cual yo la he creado. Y compartir igual, que permite la creación de obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia que estableció el autor para ser divulgada. Bien, ¿cómo entendemos entonces estas cuatro licencias que le acabo de mencionar? Cada una no solamente se reconoce con un logo, con un icono, sino que también tiene el nombre completo. Por ejemplo, reconocimiento no comercial, que también podría tener el logo, pero igual también tiene unas siglas. Donde apliquemos estas licencias, por lo regular, van a estar enlazadas y va a ser muy fácil llegar al espacio donde nos explica lo que significa cada una de ellas. Pero es importante que donde las veamos, las vamos a poder ver, o con el nombre, o con las siglas, o con los iconos, o con todo, ¿verdad? Cada persona va a determinar cómo quiere aplicarla a ese documento. Pero eso se lo explico también más adelante cuando les esté mostrando los ejemplos. Muy bien. Ahora vamos a conocer específicamente las seis licencias que vamos a utilizar o que vamos a aplicar en nuestros trabajos. Cuando nosotros combinamos las cuatro licencias que yo les acabo de mostrar, entonces se hacen disponibles estas seis licencias que actualmente les estoy mostrando en pantalla, que dicho sea de paso, están ubicadas en orden desde la menos flexible hasta la más limitante, ¿verdad? La que más limitaciones tendría. Noten que, como les dije ahorita, cada una de estas licencias incluye el logo de la compañía, The Creative Commons, la organización, y a su vez va a ir integrando cada uno de los logos que identifican las cuatro licencias originales, ¿verdad? Y se combinan hasta crear estas seis licencias. Entonces voy a presentar cada una de las licencias de forma individual. La primera licencia es la de reconocimiento, que como les dije es la menos flexible, y esta permite cualquier explotación de la obra, es decir, finalidad comercial, que se creen obras derivadas, que se distribuya. Es decir, la persona que utilice una obra creativa que esté bajo esta licencia va a poder hacer, ¿verdad?, muchísimas cosas con esa obra. Lo único que pide el autor es que se le reconozca, que tenga un reconocimiento. Por lo tanto, es posible que podamos ver a lo mejor documentos que están ubicados en plataformas de acceso abierto y que están bajo esta licencia. Y es que precisamente la licencia les va a permitir hacer cualquier cosa con la obra. De hecho, muchas obras que están identificadas con esta licencia, es decir, artículos o cualquier otro documento, están disponibles en bases de datos que son suscritas por bibliotecas que muchas veces solamente se pueden acceder a través de la comunidad universitaria. Pero es que la licencia así lo permite. Así que tomen en consideración que en el momento que se vaya a utilizar esta licencia le están dando permiso a cualquier persona a hacer cualquier cosa con la obra solo exigiendo que se les reconozca. Ok. La próxima licencia es la de reconocimiento compartir igual. Esta permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas y también permite la distribución de las obras derivadas, pero con una licencia igual a la que regula la obra original. Luego tenemos la licencia que se conoce como reconocimiento sin obra derivada. Esta permite el uso comercial de la obra, pero no permite la generación de obras derivadas. Así que aquí comenzamos a ver lo que son un poquito las restricciones de estas licencias. La cuarta licencia, reconocimiento no comercial, permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial de esta y no permite utilizar la obra original con finalidades comerciales. Aquí todavía vemos dos logos combinados. Ya aquí definitivamente cuando vemos más de dos logos hay bastantes restricciones. La quinta, reconocimiento no comercial compartir igual, no permite uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas y la distribución de las obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Finalmente, tenemos la que se conoce como reconocimiento no comercial sin obra derivada y esta no permite el uso comercial de la obra original y no permite la generación de obras derivadas. Ciertamente, cuando explicamos todas estas licencias a veces todavía nos quedan un poquito de dudas y tenemos que releer de nuevo la descripción de cada una de ellas pero, pues no se preocupen porque la forma en que seleccionamos estas licencias es una forma muy fácil. Claro, es a través de un formulario que ha desarrollado la misma organización de Creative Commons que nos hace preguntas precisas que nos va a permitir entonces a nosotros estar seguros de la licencia que vamos a seleccionar para cada una de nuestras obras. Importante, no tenemos que aplicar la misma licencia a todas nuestras obras. Nosotros determinamos cuán flexible puede ser una y cuán flexible puede ser la otra, ¿verdad? Tomando en consideración que podemos seleccionar diferentes tipos de licencias. Adicional a las seis licencias que son las principales de Creative Commons también hay otras licencias que se aplican comúnmente a las diferentes obras creativas y son las que les estoy presentando ahora mismo en pantalla. Una de ellas que sí es de Creative Commons que es la que se conoce como dominio público cero. En este caso, el autor renuncia a todos sus derechos, es decir, derechos morales, derechos patrimoniales, etc. Y derechos afines que tenga o que puedan tener en todas las jurisdicciones del mundo. Claro, esto más adelante también les digo utilizando la licencia Creative Commons Internacional que es la 4.0. Esto lo que quiere decir es que el autor libera su obra de todas las restricciones, pero claro, para que la persona sepa que esa obra está libre de todas las restricciones, la persona que vaya a utilizarla, esa obra tiene que estar identificada con este lobo que está aquí. Porque, como les dije anteriormente, se puede entender que esa obra está bajo los derechos de autor porque las obras que están bajo derechos de autor no necesariamente tienen que tener el logo de Copyright para identificarse. Así que, si yo como autora decido liberar mi obra de todas las restricciones, entonces tengo que colocar este lobo que está aquí. Adicional, está la licencia que se llama Marcas de Dominio Público. Esta se utiliza mayormente para aquellas obras que son antiguas y que están libres de las restricciones de derechos de autor alrededor del mundo y que han sido establecidas de dominio público a nivel mundial afirmativamente. Con esto me refiero a todas aquellas obras que ya están libres de derechos de autor. En el caso de nosotros, Estados Unidos, las obras quedan libres de derechos de autor 70 años después de la muerte del autor. Ahí, en ese momento, ya la obra está en dominio público. Así que, estas dos licencias podrían compararse en el sentido de que permiten hacer todo lo que prohíbe los derechos de autor, ¿verdad? Pueden distribuir, hacer uso comercial, no hay que pedir permiso. Importante con las licencias de dominio público cero, que son las que están aquí arriba, es que esta licencia es vigente en todo el mundo y tiene el mismo peso legal que tiene el derecho de autor. Así que, importante. Igual que todas las demás. Están protegidas, ese material está protegido en todo el mundo porque es una licencia internacional. Ok, más o menos esta gráfica que les muestro aquí es para que se vea cómo se van entendiendo en términos a cuáles son más abiertas, desde las que son más abiertas, empezando por la de dominio público que está por aquí, a la de cero, hasta, ¿verdad?, la de reconocimiento no comercial y sin obras derivadas. De todas esas licencias, esta grafiquita lo que muestra es cuál de ellas es la más utilizada, el reconocimiento y compartir igual, y luego la de reconocimiento solita. Pero igual, todas las licencias son utilizadas. O sea, definitivamente había una necesidad de que se pudiese compartir un poquito más las obras creativas sin menos restricciones. Así que después de escuchar todo esto, ¿cuáles son las características que tienen estas licencias? Bueno, en primer lugar, todas las licencias incluyen la condición o la mención de reconocimiento del autor. Como les dije, todas incluyen este loguito que está aquí. Así que independientemente de lo flexible que pueda ser una de la otra, siempre se va a reconocer la autoría, ¿verdad? Y esos permisos, esa flexibilidad va a ir variando de acuerdo a lo que establezca el autor, de acuerdo a esa preferencia que tenga. Entonces, cada licencia ayuda a los autores a retener su derecho de propiedad intelectual al mismo tiempo que permite que otros puedan copiar, distribuir y hacer algunos usos de sus obras. Es decir, desde lo más restrictivo a lo menos restrictivo o viceversa. Y finalmente, cada licencia es vigente en todo el mundo y dura tanto como duran los derechos de propiedad intelectual. Así que con esto, quiero ser un poquito más enfática, ¿verdad? Con respecto a que podemos libremente utilizar cualquiera de las licencias Creative Commons sin temor a que no se estén protegiendo nuestros derechos de autor. ¿Cómo entendemos estas licencias? Bueno, en términos generales, y esto siempre me gusta mencionarlo, hay diferentes formas de entender estas licencias porque podríamos leer, ¿verdad? La definición de cada una de ellas y de qué se trata, pero también pueden aplicarse a nivel técnico, ¿verdad? A través de aplicaciones, de widgets, y estas máquinas también la están leyendo, están viendo cuáles son las flexibilidades que tienen estas licencias. Así que una de las formas de entenderlas a través del código legal que utiliza un lenguaje y un formato de textos conocidos por los abogados y los tribunales, esto es ya cuando entramos en un proceso de litigio con respecto al mal uso que se le pueda estar dando a nuestra obra, ¿verdad? Tomando en consideración la licencia que le hayamos colocado. También está la legible por los humanos que es la más común, que es el Common Deeds, que explica de una forma fácil y sencilla para que cualquier persona que esté utilizando una obra pueda entender hasta dónde puede llegar, cuáles son mis límites. Y esto, déjame ver por aquí, a esto es a lo que me refiero. Como yo les dije ahorita, cada una de las licencias o las siglas que tienen estas licencias están enlazadas cuando las creamos directamente de la página. Entonces, cuando vamos a ese enlace, vamos a ver un documento como este que dependiendo los logos que tenga, ¿verdad? La licencia que sea, nos va a explicar qué significa cada uno de los logos. Así que yo, como persona que quiera utilizar un documento, voy a saber exactamente hasta dónde puedo llegar con el uso de ese documento. Entonces, está también la forma que es legible por las máquinas, que es el Digital Code, que utiliza lenguajes o códigos que entienden los ordenadores. Esto es cuando aplicamos esta licencia utilizando el código que nos ofrece la página de Creative Commons para colocarlo en una página, en un blog, etcétera. Muy bien. Ahora, yo me voy a mover en vivo porque quiero que vean cuál es el proceso y también aquellos que todavía nunca han tenido la oportunidad de seleccionar la licencia, vean cuán fácil es poder seleccionar una licencia Creative Commons utilizando, por supuesto, el formulario de la misma página de Creative Commons. Entonces, me voy a mover aquí rapidito que necesito que me dejen saber si ya pueden ver esta página que les estoy mostrando que es la página de Creative Commons. ¿Me dejan saber si se ve? Sí. Ay, excelente. Bueno, pues esta es la página, la nueva página, ¿verdad? Porque anterior era una forma fácil, pero ahora yo creo que lo han simplificado un poquito. Y es el formulario que vamos a utilizar cuando queremos seleccionar una licencia Creative Commons. Importante, para estar seguro de la licencia que queremos escoger, vamos a utilizar este formulario. pues para eso está ahí y es, créanme, la forma más fácil de poder seleccionar una licencia. Podríamos ver muchísimas licencias y luego por ahí colocados en diferentes documentos y decir, ay, déjame poner esta. Pero esa no sería la forma correcta porque usted no está seguro específicamente de lo que quiere, ¿verdad? De los permisos que quiere darle a cualquier persona que vaya a utilizar su obra. Por lo tanto, vamos a ir a esta página cuyo enlace, ¿verdad? o URL, este que está aquí que les acabo de mostrar, a lo mejor no lo pueden ver, pero yo se los voy a leer, chooser-beta.creativecommons.org Si ponen en Google seleccionar licencia Creative Commons, automáticamente los va a llevar a esta página donde usted va a poder de forma muy fácil nuevamente seleccionar. Entonces, si comenzamos por aquí, nos hace unas preguntas particulares. En primer lugar, nos dice si ya yo conozco la licencia que quiero utilizar. Si yo digo que la conozco, pues ya no hay nada más que hacer. Pero si yo le digo no, necesito ayuda para seleccionar una licencia, entonces, rapidito aquí, el botón se pone verde, nos vamos a Next y nos hace la próxima pregunta. La próxima pregunta es si quiero atribución a mi trabajo. Esta parte es importante. Si yo quiero que se me reconozca en todo momento cuando estén utilizando ese documento que es mío, ese artículo que es mío o esa obra creativa. Entonces, le digo, sí, yo quiero que se me reconozca. Y automáticamente, en la parte derecha, ya vamos a ver la construcción de nuestra licencia. Ahora mismo, estamos con una licencia que solamente lo que pide es que se me reconozca como autora y aquí yo puedo ver los logos que le identifican, las siglas que lo identifican y el nombre como tal completo. Pero igual, importante, también me identifica cuál es la versión de la licencia que estoy utilizando, que es la 4.0, que es la que siempre tenemos que usar, porque es la que aplica a nivel internacional. Existen otras versiones de licencias Creative Common 3.0, 1.0, etcétera, pero esas licencias ya prácticamente no se están utilizando. Todavía hay algunos países que las utilizan, ciertamente, pero cuando utilizamos licencias de otras versiones están aplicadas en su mayoría a los países específicos. Por lo tanto, si son documentos que están en plataformas de acceso abierto y identificamos de alguna forma que están siendo mal utilizadas en otro país y están bajo la versión 3.0, pues está bastante complicado que podamos crear, entablar un caso para la protección de ese material. Así que siempre vamos a utilizar la versión 4.0. Luego, ¿verdad? Que ya determiné que quiero que me reconozca como autor, me voy a la próxima pregunta. ¿Qué me dice si quiero permitir que otros utilicen mi trabajo de forma comercial? Es decir, yo quiero que otra persona se lucre con mi trabajo. Pues eso es algo que debemos pensar. ¿Por qué? Porque es posible que como les dije ahorita, sea un documento que se trabajó para colocarse en una plataforma de acceso abierto, pero como solamente le otorgué la licencia de atribución, pues a lo mejor alguna base de datos lo vio, le parece interesante, y lo puso dentro de su lista de documentos que solamente van a poder ser vistos por personas que tengan acceso a esas bases de datos y me refiero a lo mejor bases de datos que estén a nivel institucional y hayan sido suscritas. Así que en este caso, yo tengo que determinar si yo quiero que se haga uso comercial de esa obra creativa o no. Igual, yo puedo decir, pues mira, está bien, yo no tengo problema que hagan lo que sea con esa obra creativa, es mi potestad, y yo decido que no hay problema con eso, que hagan uso comercial. Y bien, puedo decir que sí o puedo decir que no. En este caso, marqué que no, y estamos viendo ya cómo entonces comienza a variar nuevamente lo que es la selección de nuestra licencia. Y continúo. Luego me pregunta si yo quiero que otras personas mezclen o adapten mi trabajo, ¿verdad? Es decir, que yo pude haber hecho una pintura, una obra, y alguien quiere copiar esa obra, hacerla, y con unas adaptaciones, que eso lo vemos mucho en diferentes tipos de obras. Pues yo determino si yo quiero que puedan adaptarlo o no. Es más, podría ser hasta una presentación en PowerPoint sobre las licencias Creative Common. Pues la persona agarra mi presentación, usa casi todo y añade a lo mejor una o dos slides adicionales y establece que él hizo esa presentación. Claro, obviamente, si esa presentación, yo la tengo bajo una licencia Creative Common, siempre tiene que reconocerme como autor, pero igual le va a estar haciendo adaptaciones y la presenta como si la hubiese creado en su totalidad. Así que yo determino si quiero que se adapte o no, selecciono cualquiera de las alternativas y me voy a la próxima pregunta. Si yo quiero que otras personas compartan las adaptaciones bajo los términos que se han establecido, yo puedo decir que sí, no, etcétera. Y ya con esto prácticamente yo seleccioné lo que es lo que va a ser mi licencia Creative Common. Obviamente yo leo cuidadosamente todas las contestaciones que le di a cada una de estas interrogantes y si estoy conforme conforme eso, entonces esta es mi licencia. Al final tengo que marcar estas tres opciones, los consentimientos, para que entonces ya me dé las diferentes opciones que yo tengo para poder copiar esta licencia y colocarla en el documento o en la página donde yo la vaya a colocar. Importante, esta plataforma o este formulario me permite atribuir detalles adicionales de lo que es el documento al cual yo le estoy otorgando esa licencia. Por ejemplo, yo puedo crear una licencia genérica como esta que simplemente diga o que especifique esta licencia está bajo estos términos que son los que yo coloque. Pero si yo quiero identificar cada uno de mis documentos y que esa licencia identifique ese documento yo puedo incluirle aquí información adicional y quiero que se vayan fijando cómo va cambiando aquí el texto de lo que es mi licencia. Va a seguir teniendo estas restricciones que son las que yo he colocado pero en este caso vamos a suponer que yo estoy colocando una licencia Creative Common a este PowerPoint que luego yo les voy a compartir pues se va a llamar presentación sobre licencia Creative Common por ejemplo y entonces ya no solamente voy a ver las siglas o el nombre de la licencia que como pueden ver está enlazado sino que también tiene el nombre del documento al cual yo le estoy colocando la licencia y adicional a eso yo le puedo decir que quiero que me identifique a mí como la autora de ese documento aquí vamos y también entonces le voy a colocar no es obligatorio es dependiendo como usted quiera trabajar con la licencia que seleccione si de pronto usted entiende que es una licencia genérica que puede aplicar a la mayor parte de sus obras creativas pues entonces no hacemos esto pero si yo quiero identificar cada uno de mis documentos de forma individual quiero atribuirle detalles adicionales entonces si voy a llenar esta parte si fuese una página electrónica ponemos aquí el enlace etcétera si y no tenemos que llenarlo todo nosotros vamos a llenar aquí las partes que querramos solamente noten que en este caso esta sería mi licencia si yo decido no completar nada más ahora bien quiero que vean esto en este caso yo podría añadirle verdad para también dar un poquito más de datos con respecto a esa obra en particular esta obra yo la trabajé en el año 2024 y automáticamente ya la tengo aquí la la plataforma me añade el logo de copyright con el año porque ya ahí estoy identificando un poquito más así que con esto lo que yo quiero que a lo mejor contesten una de las interrogantes es si se pueden usar las licencias community common junto con lo que es el derecho de autor y aquí lo pueden ver si en efecto sí al principio había muchas dudas con respecto a esto porque se están utilizando mucho si el derecho de autor restringe todo y las licencias critics como son más flexibles pues en este caso posiblemente es una explicación que le da el licenciado Warbe que trabaja el tema de lo que son los derechos de autor él entiende que cuando se aplica el logo de derechos de autor junto a la licencia Creative Common obliga a la persona que está utilizando un documento a pedir permiso por aquellas cosas que restringe la licencia Creative Common ese es el análisis que hace y pues ciertamente yo les tengo que decir que he pensado mucho esto también y entiendo que sería una de las mejores explicaciones para que se pueda entender pero si no incluimos el año ciertamente entonces no va a incluir verdad lo que es el logo de copyright aquí ya con esto hemos hecho la selección y tenemos bien el texto que podríamos colocar en ese documento o en esa obra o en esa página electrónica pero también tenemos diferentes alternativas de cómo colocarlo yo puedo darle aquí copy y ya automáticamente copié ese texto y lo puedo mover donde lo vaya a colocar también tenemos opción verdad para el html y otros formatos yo puedo descargarlo etcétera así que tenemos diferentes alternativas de cómo utilizar usted entonces determina cómo quiere colocarlo más adelante yo les voy a mostrar ejemplos de cómo se ha colocado esta licencia en diferentes tipos de documentos para que también se tenga una idea con respecto a eso hasta aquí pues más o menos les expliqué en detalle lo que son las licencias Creative Commons cómo se define cada uno pero lo más importante cómo vamos a seleccionar esa licencia de una forma fácil y sencilla voy a regresar a lo que es la presentación que por aquí tan pronto yo les comparta esta presentación van a poder ver en detalle lo que les acabo de explicar en vivo ok y aquí pues lo que hacemos con la licencia verdad cómo vamos a copiar lo que es la licencia que hemos seleccionado etc ahora rapidito les voy a mostrar algunos ejemplos de licencias que han sido aplicadas diferentes tipos de documentos esto es un artículo que se publicó en un proceding de una conferencia de IFLA como pueden ver en este caso la aplicaron añadiendo por supuesto el año del momento de la conferencia aquí se incluye lo del copyright que una vez más explica que se pueden utilizar ambas tiene el logo y y también explica bajo qué licencia está en texto en este caso noten que es una licencia 3.0 que en ese momento pues todavía no estaba disponible internacional y se utilizó una licencia 3.0 esto es un archivo un repositorio de las tesis doctorales en la universidad carlos tercero de madrid y como pueden ver también aplica una licencia 3.0 de España por lo tanto como les dije ahorita no es una licencia internacional que no es lo que yo en mi caso recomiendo pero esa es la que ellos han adoptado y es la que utilizan para todos los documentos que se integran en este repositorio este dato es bien importante tomando en consideración que muchas veces los autores tienen que aceptar y ceder esos derechos para que aplique esa licencia que ya ha seleccionado en este caso la institución para ser aplicada a esa tesis doctoral cuando se termina en este caso yo por mi experiencia uno defiende tesis termina la tesis uno tiene que firmar un permiso a la universidad otorgándole esos derechos y aceptando que esa es la licencia bajo la cual va a estar mi tesis doctora en este caso es lo que les estoy mostrando es un artículo de la revista jurídica de derechos donde también se está aplicando una licencia creative common en este caso no vemos el logo sino que solamente estamos viendo el texto aquí abajo el texto de la licencia que se está aplicando en este caso una 3.0 de Puerto Rico esto es un portafolio profesional donde yo determiné mi portafolio yo determiné aplicar una licencia creative common que a su vez va a aplicar a todo el contenido que tiene mi portafolio verdad en este caso yo decidí que fuese una licencia para todo lo que hay yo bien pude haber aplicado una licencia creative common diferente a cada cosa pero yo determiné que todo el contenido de ese portafolio iba a estar bajo esa misma licencia en este caso vemos una foto donde también se aplica licencia creative common en este caso utilizaron el texto y las siglas enlazado por supuesto para que la persona pueda ver cuál es la definición de esa licencia seleccionada y hasta dónde puede llegar esto es un blog que trabaja en algún momento de ejemplo para que vean cómo se visualiza una licencia luego de haberla colocado a través de un widget yo no copié el logo yo no copié el texto sino que yo utilicé el código que me ofrece la página de creative common lo coloqué a través de un widget y así se visualiza y luego este solamente integran las licencias creative common así como lo hace youtube y otras plataformas donde cuando usted va a subir un documento en particular no necesariamente tiene que poner el logo en el mismo documento sino que ya desde la misma plataforma usted selecciona cuál es la licencia creative common que quiere utilizar claro en este caso usted debe conocer cada una de las licencias para poder seleccionar porque no estamos en el formulario que les mostré ahorita de creative common donde usted contesta preguntas sino que ya de antemano tiene que conocer lo que establece cada una de esas licencias para poder seleccionar por aquí estamos viendo un artículo de una revista redalic donde solamente utilizan como pueden ver el loguito y dice que está bajo la licencia creative common y ya con eso más o menos les mostré algunos ejemplos para importante antes de entrar a la parte de las preguntas como les mencioné ahorita siempre debemos utilizar lo que es la última versión de la licencia creative common que es la más actualizada la 4.0 que es la internacional para que todas esas documentos obras creativas puedan estar protegidas a nivel mundial o sea que cualquier mal uso que se le dé en cualquier lugar vamos a poder proceder legalmente para proteger de esos derechos que hemos establecido a través de la licencia creative common que seleccionamos cómo sabemos si se le está dando un mal uso a nuestras obras creativas pues eso es bien complicado porque depende de nosotros creative common como organización no monitorea el uso que se le esté dando a todas las obras que tengan una licencia aplicada eso lo tenemos que hacer nosotros por lo tanto pues tendríamos de alguna forma que nosotros mismos monitorear o de casualidad identificar que se le está haciendo mal uso a nuestra obra creativa otra de las recomendaciones no debemos modificar el texto de la licencia creative common lo vamos a utilizar tal cual nos ofrece la página de creative common en caso que usted entienda necesario modificar algún texto o algún logo de la licencia creative common debe saber que no está utilizando una licencia creative common si lo modifica está utilizando otra cosa pero no una licencia creative common las licencias creative common las vamos a utilizar tal cual se nos provee a través de la página recuerde que todas las licencias siempre van a tener el logo de creative common y luego entonces los logos que identifican la flexibilidad que le estamos dando a esa obra creativa entonces importante es posible que nosotros hayamos trabajado cualquier tipo de obra creativa y le hayamos otorgado vamos a suponer años atrás una licencia creative common muy flexible por ejemplo la de reconocimiento pero al pasar de los años me doy cuenta que es una obra que se está utilizando mucho que están haciendo mucho uso comercial que yo me estoy perdiendo de eso le voy a cambiar las restricciones le voy a cambiar la licencia ahora a una que es un poquito más restrictiva pues sepa usted aunque es muy difícil de poder identificar eso que en el momento que usted le cambia una licencia que es bien flexible a una más restrictiva todas las personas que hayan estado utilizando esa obra creativa antes del momento que usted hizo el cambio van a poder seguir utilizándola de la misma forma flexible que estaba antes solo los que empiecen a utilizar esa obra a partir del cambio van a tener esas restricciones eso es muy importante que es difícil de poder identificar eso si lo es pero importante que estemos conscientes de eso entonces con esto ya yo completo lo que es la presentación y estoy disponible para que puedan hacer las preguntas que tengan tenemos una pregunta de la señora Yuli Mar ella pregunta sobre el contenido creado por el personal docente de la Universidad de Puerto Rico como parte de sus funciones debe registrarse como derecho de autoría de la universidad o de la persona que lo escribe ejemplo el material curricular y educativo del servicio de extensión agrícola de etcétera gracias bueno eso es una excelente pregunta le agradezco por la pregunta sin embargo ya la la había escuchado anteriormente y pues tengo que decirle que está un poco complicado en el sentido de que la política institucional sobre los derechos de autor de la Universidad de Puerto Rico es una política primero que no se renueva hace mucho tiempo y segundo que cuando la leemos no estamos seguros de lo que realmente dice o soy yo la autora intelectual o debido a que se trata de un documento que generé como parte de las labores que tengo y mis responsabilidades como profesor o como verdad dependiendo del puesto que tenga pertenece a la universidad pues lamentablemente la política institucional no es tan clara con respecto a a lo que se desarrolla como parte de los trabajos de la institución en cierta forma se puede entender que nosotros verdad que genera es el autor pero en otras instancias cuando leemos esta certificación 93 140 de la universidad de puerto rico pues solimos o sea nos podemos confundir así que yo no le puedo dar una contestación específica a esa pregunta porque habría que tratar de interpretar un poquito más lo que es esa política institucional sobre los derechos de autor ciertamente hay casos y no me voy a referir a la universidad de puerto rico donde tanto empleados como estudiantes han adjudicado licencia creative common a diferentes documentos que se han generado precisamente porque las políticas institucionales sobre derechos de autor no son claras con respecto a lo que podríamos o no podríamos hacer así que estoy consciente de que no contesté la pregunta de la forma que a lo mejor le esperaban pero esa es la realidad tienen alguna otra pregunta ya les deshabilité los micrófonos por si alguien quiere participar si ya si no hay más otra pregunta pues le estaremos enviando el enlace de evaluación en chat yo si me permites Karina para profundizar un poquito más con respecto a la pregunta anterior es que ya tengo aquí a la mano la certificación de la política institucional de la universidad de puerto rico y voy a leer rapidito lo que establece para que entiendan por qué nos confundimos dice el personal docente y los estudiantes de la universidad de puerto rico serán titulares de las obras creadas en el transcurso normal de las actividades académicas y de estudios salvo pacto en contrario sin embargo la universidad de puerto rico será titular cuando estas obras sean productos del ejercicio de las funciones administrativas u académicas específicamente comisionadas y oficialmente asignadas por la institución según las estipulaciones y alcances del concepto vigente de trabajo por encargo salvo pacto lo contrario salvo pacto lo contrario entonces habría que profundizar y analizar un poquito más sobre esto porque aunque la primera parte nos dice que somos titulares como estudiantes o empleados en la otra salvo pacto lo contrario en la universidad quien es titular entonces esto habría que analizarlo un poquito más a profundo tenemos otra pregunta el señor Juan Fremant pregunta cómo afecta la inteligencia artificial esta licencia cuando menciona afecta si puede prender el micrófono a lo mejor si me puede abundar un poquito más cómo interaccionan ahora estos asuntos de de derechos que están peleando tantas personas con la inteligencia artificial y la reproducción o producción de obras similares en base a esos productos y si hay alguno con creative common si eso ya se está discutiendo dilucidando peleando sí si mira ahora mismo unos debates con respecto a si en efecto lo que produce alguna aplicación de inteligencia artificial es original verdad porque aquí más allá de lo que son las licencias tenemos que pensar en lo que es el derecho de autor y el derecho de autor protege las obras originales y actualmente hay un debate con respecto a si lo que produce la inteligencia artificial es una obra original o si en efecto el autor o la persona que da la instrucción a esta herramienta de inteligencia artificial que es el que pensó verdad y le dijo créame esto es el autor en tanto este debate no se aclare no vamos a saber si en efecto lo que produce una herramienta de inteligencia artificial está bajo derechos de autor de quien porque el debate actualmente existe realmente no sé si contesté o aclaré un poco la duda gracias a la hora sí son gratuitas estoy leyendo por ahí una pregunta si son gratuitas sí son totalmente gratuitas ¿cuál es el proceso para interceder cuando uno encuentra que el material bajo una licencia es usado con fines comerciales sin autorización? hay que contratar un abogado y entonces someter abrir un caso ya aquí en litigación legal para una obviamente debe ser una persona que tenga un abogado que esté enfocado en lo que son los derechos de autor para que entonces sepa cómo proceder importante que lo primero es identificar ese mal uso de esa obra creativa a la cual nosotros le pusimos una restricción particular y ya una vez esté identificado se puede proceder de la misma forma que se hace cuando se trata de derechos de autor pero para eso pues por supuesto hay que trabajarlo directamente con un abogado y si tiene la expertise en el área de derecho de autor mejor otra pregunta doctor puede abrir el micrófono si tiene otra pregunta si yo creo es una línea gris pero por la misma línea que hice la pregunta anterior podría dar algún ejemplo que se considera fines comerciales por ejemplo nosotros en la universidad desarrollamos muchos materiales educativos que pueden ser utilizados por organizaciones sin fines de lucro u otro tipo de organización que utilizan el material educativo no necesariamente cobran directamente a participantes utilizando el material educativo nuestro pero si han sido subvencionados o sea que directamente no le cobran al participante pero usan el material nuestro sin no necesariamente dar el crédito y están siendo subvencionados o sea que indirectamente yo yo asumiría que que hay algún tipo de lucro comercial o no si si lo hay claro que si definitivamente ciertamente cualquier beneficio comercial que tenga una persona de una hora de la cual no es autor definitivamente está haciendo uso comercial de ella y se está lucrando independientemente sea una organización sin fines de lucro si se está lucrando mínimo si lo va a hacer debería solicitar la autorización a los autores a los autores de esa obra y tan pronto tenga la autorización entonces no habría problema pero si esa obra está bajo una licencia creative common que dice que no se puede hacer uso comercial pues definitivamente eso se tendría que respetar independientemente claro hay unos bueno no es que no aplicaría porque en el ambiente educativo por ejemplo y no tiene que ver con lo comercial pero me vino a la mente está el hecho por ejemplo en las escuelas a veces utilizan unos libros de texto particulares que se agotan y para eso las escuelas lo que hacen es que van a algún lugar donde se reproduce y reproduce algunos capítulos a veces más de los indicados y lo distribuyen con los estudiantes en este caso no se está haciendo ningún sacando la parte lucrativa no se está haciendo pero igual tampoco se está violando derechos de autor tomando en consideración que la ley aquí hay una línea gris también permite en este caso a las instituciones educativas poder suplirle el material al usuario si este ha sido agotado y si esto implica que tengan que ir a digitalizar o fotocopiar de un libro que estaba de derechos de autor es permitir pero ahí me sale un poquito de lo comercial ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno si no hay más preguntas pues les estaré enviando la evaluación del webinar para que la llenen después de haber llenado la evaluación del webinar se les estará enviando del certificado muchísimas gracias doctora por estar con nosotros aquí en este webinar a todos los participantes por estar aquí con nosotros y sería todo nada le agradezco a Ginés la participación y su disposición de estar aquí con nosotros y pues le quiero dar un un comentario solamente acerca de la Universidad de Puerto Rico tiene un repositorio institucional donde se está fomentando que toda labor creativa de la universidad se haga disponible a través de ese repositorio y si en efecto tal como mencionó la doctora Lebrón si a cada de los recursos usted le puede asignar una licencia de Creative Commons aparte de los derechos del autor igual también tiene otra opción adicional que es la adición la opción de los embargos que usted puede asignarle a su trabajo los embargos un máximo de dos años y si quiere extensión pues tiene que ser solicitada a través de un correo electrónico a la a la universidad para que le apruebe esa extensión pero si tenemos la licencia 4.0 internacional que se ha ido actualizando en todas las versiones de nuestros recursos y aquí por ejemplo en la estación experimental agrícola el podcast que nosotros publicamos le asignamos una licencia de Creative Commons tanto en el journal de agricultura también le asignan licencia de Creative Commons a sus artículos y que hemos ido poco a poco aplicando esa práctica de asignarlo para poder también añadir ese otro nivel de seguridad y de protección a esos recursos nada y quiero agradecerle a todos su participación de verdad y Ginette gracias no a la orden siempre de hecho me gustaría añadir un poquito más y gracias por mencionar lo del repositorio institucional de la UBR que para que puedan comparar cuando yo les mencioné ahorita el repositorio institucional de la universidad Carlos III ellos ya seleccionaron una licencia Creative Commons y todas las personas que colocan sus tesis ahí se tienen que aplicar a esa licencia en el caso de la UBR es diferente porque es el estudiante quien selecciona cualquiera de las licencias Creative Commons que quiera aplicar a su trabajo así que es un poquito más flexible en cuanto a la selección de licencia porque es el estudiante o el autor que selecciona su licencia versus otros repositorios donde ya hay una licencia seleccionada y las personas se acogen a esa licencia gracias Luis por invitarme gracias a ti gracias a todos y le como mencionamos en el Q&A vamos a estar sometiendo la lista de asistencia al enlace web del CCA que es Keyla pero al igual en el área de convalidaciones tan pronto le podamos hacer envío del certificado cada persona puede individualmente someter este adiestramiento a que sea convalidado para ética así que tan pronto el certificado va a tener toda la información que usted necesita y puede completar esa información a través del portal de ética y quizás no tiene que esperar a que haga el trabajo así que nada muchísimas gracias cualquier duda o pregunta que tengan nos pueden hacer llegar a nosotros aquí en la biblioteca o a la doctora Ginette Lebron que vamos a compartir con ustedes el correo electrónico así que nada muchas gracias buen día y que estén bien gracias Ginette buen día a todos gracias a todos